Si eres de aquellas personas que está un poquito desconcertada sobre la cuestión venezolana y se está preguntando, ¿pero realmente el régimen de Maduro es más fuerte hoy respecto al día 28 de julio, 29 de julio, cuando perdió las elecciones o no? Realmente todo aquello que se está diciendo de Ya casi Venezuela, de Edmundo González que vuelve para juramentarse como presidente electo el 10 de enero, que si estos costes de permanencia de Maduro, de que si Maduro no duerme, de que si Maduro es paranoico, de que si Diosdado Cabello ahora tiene más poder que Maduro, de si Elvis amoroso ha muerto, ha desaparecido, quería irse de Venezuela, de si Nicolás Maduro está enfermo o no. Te reconozco que yo también he caído en varias de estas falacias, pero reconozco que conforme pasa el tiempo, el régimen, al menos en la proyección que está dando a la sociedad venezolana y al mundo de sí mismo, es un régimen cada vez más fuerte, que conforme pasa el tiempo se está consolidando. Y esta purga, el hecho de que ha descabezado parte de las fuerzas nacionales para insertar personas de confianza de Nicolás Maduro, solo bastaba con ver la manera en la que Nicolás Maduro miraba los ojos a las personas que juraban al cargo, es una señal de que Nicolás Maduro se está tomando de manera personal la responsabilidad de elegir quiénes puede tener a su lado y de quiénes se puede fiar. Y realmente, todo esto atiende a algo que a mí me ha desconcertado hace prácticamente la noche pasada, cuando por parte de Jaime Bailey se lanzaba, bueno, por parte básicamente era el Miami Herald, creo que era, pero Jaime Bailey se hacía eco con lo casi más de medio millón de seguidores que tiene Jaime Bailey, se hacía eco del hecho de que Elvis amoroso estaba preso, si no recuerdo mal, incluso llegó a decir que estaba preso en parte del régimen de Nicolás Maduro, cuando sin embargo, mientras Bailey decía esto, pues Elvis amoroso aparecía en el acto de jura de los nuevos cargos militares junto con Nicolás Maduro. Entonces todo esto a mí me ha llevado a una reflexión que voy a compartirte en este vídeo, donde al final te diré, si desde mi punto de vista el régimen de Maduro está más fuerte, respecto a hace dos meses, o se ha debilitado. Venga, si quieres saber algo más, quédate conmigo y lo vamos a descubrir. Así es, tremendo, tremendo bulo que tuvo que comerse Jaime Bailey. Bulo, no sé si me ves de un país que no es España, bulo es una mentira. Es una mentira que corre como la pólvora, corre muy rápido, se viraliza muy rápidamente, pero en el fondo es una mentira. Y es curioso que esta noche Jaime Bailey, esta noche porque yo resido en España, decía esto, y ahora te enseño lo que era la realidad que se estaba desenvolviendo en otro lugar, precisamente en Venezuela. ...cuando había perdido por paliza, ¿no? Elvis amoroso. La primicia le ha dado el Miami Herald, y su diario en español, su versión en español, el Miami Herald, y hoy corroboran eso diciendo los últimos rumores que circulan en Venezuela, cito el Miami Herald, el nuevo Herald. Indica que Elvis amoroso está detenido en el complejo militar de Caracas, conocido como Fuerte Tiuna, y que fue recluido allí después de ser sorprendido, haciendo planes para abandonar el país. Y el Miami Herald y el nuevo Herald son fuentes muy confiables. ¿Por qué lo han detenido? Evidentemente porque amoroso quería irse al exilio, y quería decir, una vez ya, hombre libre, no ganó Maduro, me obligaron a dar unas cifras falsas, ganó el mundo González Urrutia, y pido perdón. Esto es lo que decía Jaime Belli, citando el Miami Herald, cuando sin embargo, al otro lado, en Venezuela, Elvis amoroso aparecía junto al fiscal, el fiscal William Saab, estrechándole la mano precisamente a Maduro y riéndose con él. Fíjate. ...públicos de nuestro país, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Carizlia Beatriz Rodríguez Rodríguez, el doctor Tarek William Saab, presidente del Consejo Moral Republicano y fiscal general de la República, el doctor Elvis amoroso, presidente del... Fíjate como Elvis amoroso se ríe, y su risa es una risa natural, espontánea, y Nicolás Maduro le habla, le habla con mucha tranquilidad, y no creo que aquí estén actuando, ¿no? Al lado está el... te parece con los ojos mefistofélicos, ¿no? El Tarek William Saab, que tío más siniestro, ¿eh? Me parece que si le pones un uniforme de las SS, parece el más sanguinario nazi que podría participar en cualquier película, ¿no? Es curioso. Pero volviendo a Elvis amoroso, todo lo que se ha dicho sobre él es amoroso, es pura mentira. Este se estaba riendo. Elvis amoroso es una persona afín al régimen, y por mucho que se ha dicho que quería, que había sido preso yéndose de Venezuela, etc., son mentiras. Son mentiras de la, digamos, inteligencia o de la contrainteligencia de aquellos que quieren derrocar al régimen. Al igual que el régimen tiene su forma de mentir, también aquellos que quieren derrocar al régimen tienen también su forma de mentir, de crear realidades, fabricar realidades y noticias, con el fin de hacer creer a los venezolanos, empoderarlos, que pueden conseguirlo, que tienen que tomar fuerza, que la situación es ventajosa, etc., etc. Al final se trata de mover las masas hacia un lado, contrarrestar y moverlas hacia el otro, ¿no? Elvis amoroso, el problema que tiene es que tiene un hijo, que si no me equivoco además, creo que es o era cantante, y que tiene una grave enfermedad, y está ingresado en un hospital aquí en España, ¿bien? Y tal vez quiso viajar a España, pero posiblemente, no sabemos si por restricciones o por cuestiones ajenas a su voluntad, y no sabemos si incluso ajenas al régimen, pero en todo caso, el régimen tampoco quiere que se vaya, es una persona tremendamente importante, y el hecho de que se marche, si Nicolás Maduro nutre algún tipo de duda sobre su fidelidad, tratará de que no se vaya. Pero que duda cabe de que la relación, al menos en términos no verbales, es una relación cordial, de confianza, aquí todos están riendo, risa por un lado, risa por el otro, bromas, 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 Cilla también, se está riendo, se ve, aunque esté de, digamos, de canto, ¿no? De atrás, pero se nota que hay un ambiente de cordialidad, ¿no? Y esto a mí me hace pensar que, sí, bueno, Maduro obviamente prefiere que este hombre no se vaya de Venezuela porque es una fuente importante de datos, pero esto no significa que quisiera, que hubiera intentado traicionar al régimen, ¿no? Y como esta mentira, hay más mentiras, una mentira más es ese supuesto conflicto, esa supuesta fisura que se está tratando de retratar entre Diosdado Cabello, Maduro, los hermanos Rodríguez, en fin, casi haciendo creer de que ahí hay un conflicto por el poder, que Diosdado Cabello está tomando más poder, etcétera, etcétera. No te lo creas. Todos saben que van a poder seguir viviendo y avanzando en su proyecto dictatorial solo en la medida en la que se cubren a sí mismo. Que ahora Diosdado Cabello tenga más poder, bueno, posiblemente porque sea la persona que haya conseguido consolidar el mejor círculo de confianza y que tenga un grupo reducido de personas de la que realmente confía cuando Nicolás Maduro a lo mejor no siente eso. Y Nicolás Maduro, por así decirlo, gerencia a Diosdado Cabello toda una serie de funciones debido a que él tiene personas que pueden ejercitar determinadas funciones y de las que goza de una confianza o de las que tiene un control o que posiblemente tiene más amarrada incluso y las puede extorsionar con más facilidad en la eventualidad de, en fin, dudar de ellos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado en todos los bulos, en todas las mentiras que se van difundiendo haciendo creer que las cosas son de una manera, ¿no? Pues el caso de Diosdado Cabello o Nicolás Maduro son uñecarne. Que Diosdado Cabello tenga más poder ahora no es más que la confirmación de que Nicolás Maduro se fía de él, se fía hasta el punto de dejarle tomar poder. Que a lo mejor algún día Diosdado Cabello tenga tanto poder que aspire a la posición de Maduro. ¿Por qué no? ¿Maduro acaso se ha planteado que tiene que seguir para siempre? No. Pero la eventualidad de no seguir, para él es importante afianzar su sucesión con el fin de que quien le suceda sea una persona de extrema confianza. ¿Quién mejor que no sea, por ejemplo, Diosdado Cabello, no? Por supuesto, ¿no? Pues que Maduro confíe en él y que incluso confíe hasta el punto de cederle el poder en un determinado momento. ¿Por qué no? Sería la mejor garantía para Maduro de seguir manteniéndose en un círculo de protección que desde luego no tendría la eventualidad de tener a un presidente que no fuera bolivariano, ¿no? Y que no fuera de su círculo de confianza. Esto es lo que te puedo decir, así para desmontar algunas mentiras que están circulando últimamente. Pero me gustaría saber si tú también tienes esta visión. Y, por supuesto, hasta el momento, ¿cuál crees que es la mayor mentira que se está divulgando sobre el régimen de Maduro y que la gente está creyendo, quizás, incluso presa de las falsas esperanzas? Escríbeme en los comentarios. Tengo mucha curiosidad de saber, de mi comunidad, ¿cuáles creéis que es la mayor mentira que se está diciendo sobre el régimen? Bueno, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias!